...del Ayuntamiento de Magas y por parte de la Junta de Castilla y León, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, la directora de promoción económica de la Junta de Castilla y León, el director del ICE, José Antonio, Rosa Cuesta y Augusto, y luego Carmelo, que también está allí, que nos está acompañando, especialmente a la Diputación Provincial, que ha colaborado muy activamente en este proyecto, nos acompañan los dos vicepresidentes, Luis Calderón y María José de la Fuente, y también a las organizaciones empresariales y la Cámara de Comercio, en el caso de Valencia, que van a tener un papel muy destacado en el proyecto de Entraer Empresas, y nos acompaña por la organización empresarial, por COE Valencia, José Ignacio Carrasco y estaba Elisa también, la secretaria general, y Raúl Rodríguez, nos acompañan por parte de la Cámara de Comercio. Lo que hacemos hoy es la firma de este documento entre el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, por la cual hacemos todos los trámites administrativos para la cesión de este polígono y, por tanto, para la comercialización del mismo, para la puesta a su disposición. Estamos hablando de un polígono muy relevante, sin lugar a dudas el más importante de la provincia de Valencia, porque estamos hablando de que hoy se inicia la comercialización de medio millón de metros cuadrados de carácter industrial de alta calidad en la provincia de Valencia, en el entorno de su Alfoz. La inversión ha sido especialmente notable porque son 39 millones de euros, por tanto, no solamente es que ponemos este suelo empresarial a disposición de las empresas que se quieran aquí ubicar, sino que este suelo ha sido objeto de inversiones muy relevantes que permiten disponer de infraestructuras de alta calidad y de alta capacidad y, por tanto, estamos no solamente ante el polígono más grande de la provincia de Valencia, sino ante uno de los polígonos más modernos del conjunto de Castilla y León. Les informo que el día 24 de junio realizaremos una jornada monográfica con empresas de promoción de este parque, también con el objeto de darlo a conocer, de difundirlo en el contexto nacional e internacional y, por tanto, favorecer que más empresas puedan considerarlo a la hora de optar en su ubicación futura. Estamos ante un polígono que tiene muchas ventajas, un enclave estratégico ciertamente favorable, muy cercano a redes de alta capacidad de comunicaciones, tanto viarias como ferroviarias, y, además, un eje que es de los principales en términos de desarrollo del norte de la península ibérica. Como les digo, hablamos de 495.000 metros cuadrados, hablamos también de 130 parcelas, inicialmente calculamos que 127 de ellas eran parcelas industriales y tres podrían tener un uso comercial. La calidad del suelo es absolutamente moderna porque tiene potentes infraestructuras energéticas y de saneamiento, pero también la red viaria y las telecomunicaciones de última generación, lo cual ha certificado este precio del que estamos aquí hablando. Los servicios se garantizan desde las instituciones públicas y contará con el asesoramiento del ICE en todos los proyectos de instalación y de apoyo, así como en términos de la venta del suelo y de la red de promoción comercial de la que disponemos nacional e internacional para atraer empresas donde, lógicamente, ofertaremos este suelo con el objetivo de que aquí se puedan instalar empresas. Estamos hablando de un suelo que va a tener un precio bonificado, por tanto, muy ventajoso para las empresas en términos de su competencia de mercado y, además, también en términos de financiación, porque no exigiremos, como es natural, el pago de la cantidad completa en la firma del contrato de venta de esas parcelas, sino que permitiremos la financiación en buenas condiciones favorables para que los recursos de las empresas no tengan que dirigirse inicialmente solo al pago de las parcelas, sino que se dirijan fundamentalmente a lo que tiene que ser, que es la creación de la inversión y, por tanto, la inversión tanto en la edificación como en la tecnología y las instalaciones y maquinarias y como en la formación del capital humano. Calculamos que en estas condiciones favorables el precio medio de venta de la parcela estará en torno a los 23,5 euros el metro cuadrado. Hablamos de un precio medio porque, en función de las características de la parcela y la ubicación concreta dentro del polígono, puede ser un poco más alto, un poco más bajo cada una de esas 180 parcelas. Cualquiera que puede tener interés en su instalación se puede dirigir desde ya a la Junta de Castilla y León, el Instituto de Competitividad Empresarial, y a la sede que tenemos en Palencia, donde Carmelo y su equipo estarán encantados de poderles atender. Y nosotros también, en el ámbito autonómico, en lo que nos pueda corresponder con cualquier empresa nacional e internacional que pueda tener deseos de instalarse en este eje.